muy buenas bienvenidos al canal de dar estamos en visit planes hoy vamos a ganar un poquito de dinero estamos mal para qué quiero ganar dinero pues me quiero comprar caña una caña nueva que caña tengo diréis que caña tienes pues tengo estas dos tengo esta que es de corcho que sería este modelo que haréis con de 390 longitud casi 4 metros peso hasta dos kilos y medio que está bastante bien pero la que me quiero cambiar es esta peso del hilo a cinco rápidas caña de casting de alta calidad a un precio si quiere que va a llevar a cada aficionado de pesca que requiere dominar la ciencia pesca el blanco ta 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 caña de hay que decir una cosa yo no tengo ni idea de cañas o sea ni idea mira bueno lo único que sí que os puedo comentar es aquí pues cada caña tiene sus características esta es una chetada en qué se diferencia esta de ésta qué se diferencia esta es la de fondo la de cucharilla en qué se diferencia el carrete este es el carrete el carrete de esta caña es el que va por encima y esa cucharilla y el carrete de este es el carrete clásico que va por que va enganchada debajo y es acorcho carretes carretes miradís este es el carrete que va por debajo que es el clásico aquí iría la caña por encima y este va al revés la caña iría por aquí miradís la caña iría por debajo ¿cuál es mejor? ¿cuál es mejor? pues si os lo hicieron no lo sé cuál es mejor supongo que supongo que habrá chetadas de ambos carretes o sea habrá cada carrete que se te va a la olla ¿yo qué carrete tengo? pues os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar ¿qué carretes tengo? tengo este para la caña normal fricción máxima 2,3 kilos mira yo realmente no sé exactamente mira este me permite ambas cosas lo que pasa que la caña no el carrete sí que me lo permite pero la caña no muchas veces hay que tener cuidado con esto ah mira me permite cucharilla luego lo montas en la caña que la caña no te permite cucharilla hay que tener cuidado y esto este sí, este solo me permite cucharilla cucharilla es un carrete por encima y con cucharilla no me permite encorcho ¿hay carrete de estos que permite encorcho? buena pregunta yo creo que no creo que no pero lo vamos a mirar juraría que no no, esto es de cucharilla no, ya veis que no ya veis que son todo para cucharillas vale una pasta vale una pasta vale el último que me puedo comprar es sería o bien este esto esto sí que parece parece que vale para ambas cosas y este este 7.700 compañeros y este 7.800 vale una pasta guapísima pasta lanza cañas vale yo que tipo de caña tengo dejadme ver un momento eh casting caña de casting para cucharilla vale vamos a ver un momento caña de casting no me gusta esta eh la nueva no me gusta con respecto a la mía porque el peso del cebo no varía y yo quiero ir teniendo cebos más grandes mira 14.42 este está brutal lo que pasa es que hay que tener cuidado eh el cebo el peso del cebo mínimo es 14 hay que tener mucho cuidado porque habría muchos muchos cebos señuelos que yo no podría eh 14 entonces igual sería cuestión de tener las dos eh cuidadito cuidadito que la podemos liar de 9 a 25 esa está no 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 de 10 a 30 estaría bien esta estaría bien de 14 a 42 pero como tercera caña como tercera caña como tercera caña no como primera en que se diferencian pues esta es esta es ligera esta es para poco peso eh ah no para para perdón esta ya mejora mejora bastante pasa que esta de momento no me interesa no me sale de momento no me sale rentable esta es para caña esta es para poquito peso esta es para muy poquito peso de momento al nivel en el que estoy yo eh cuidado al nivel en el que estoy yo luego si la siguiente sería esta que tampoco me interesaría pero mira esta esta ya es cañera esta ya es para peces grandes para peces bastante grandes bueno bastante grandes por supuesto que habrá peces muchísimo más grandes pero mira por ejemplo 18.56 potencia pesada peso del hilo de 7 a 19 kilos partes 2 esta es de todas formas la veo pequeñita a ver telescopicas esta es para esta es para corcho ¿no? sí 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 para corcho sí para corcho y esta esta de ¿y cuál estaba mirando? la de spinning cucharilla y la de casting cucharilla también vale y telescópicas para corcho uy la puedo comprar en serio vamos a ver un poquito cómo va esto mira 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 bueno ya por que la serie menor de las cañas de flotadores o sea que no nos interesa estas para empezar con ellas porque son muy baratitas tú puedes empezar con una de estas y con un flotador perfectamente o sea de 1 a 2 kilos para ratopías para ratopías yo de hecho no pillo jamás un peso de 2 kilos no pillo no pillo jamás yo creo que lo máximo que tengo no sé si son kilos 600 o por ahí a 2 kilos no he llegado nunca estas son chiquitas estas son para empezar y la deportiva que me cuentas vale esa es la la básica por así decirlo la brutus tampoco la veo ah esta es flotador también esta es más pequeña todavía que la otra en serio ah mira con esta es con la que empezamos pero no 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 esta es la que yo tengo no esta es la que yo tengo en serio ah amigo esa es la que yo tengo porque yo he vendido yo la primera y la primera que me que tuve la vendí yo tengo de casting esta vale 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 no me interesa eh osea no me interesa esta 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 ah claro que esta es con dinero si claro no te jodes me interesa esa pues ya esta hasta nivel 22 no pienso cambiar de caña está claro está claro pero y deportivas tampoco me interesa nivel 23 bueno podría ser nivel 23 podría ser de todas formas estoy viendo que la de casting no la de casting no y la de spinning tampoco vale pues estoy viendo que no no me interesa mucho eh vale que vamos a pescar vamos a ir a sacar del héroe vamos a sacar del héroe dineros cucharilla artificial ella prepara un poquito todo artificial cucharillas cucharilla estrecha esta viene muy bien para lucios eh bueno pero esta nocturna esta esta voy a echar tendré sitio no cabe más vamos a quitar los nocturnos y vamos a echar y vamos a echar una estrecha una bruta a cucharilla media una bruta que no me va a dejar vamos a quitar cuál vamos a quitar cuál vamos a quitar va a ver cuidadito eh 14 me interesa de peso la bruta de 14 14 está bien esta me encanta para sacar spinning cuatro gramos que pena es del número 3 y fuera del 1 dos gramos tío en serio así así vamos la licencia ya la tenemos comprada la licencia avanzada 20 del 12 a las dos menos cuarto acaba así que y a pescar a pescar se ha dicho vamos a ver si sacamos hoy buenos bicharracos tengo ganas tengo ganas de empezar a sacar bichos grandes la verdad porque no vamos a cañar que pasa aquí hay que adelantar hasta las 11 estoy a ver esto que son los días día 1 día 2 día 1 que es este que es el que estamos nosotros hay que adelantar hasta las 11 y a la noche a la noche lo vamos a pescar hoy otro día ya haremos una jornada nocturna jornada nocturna solo de noche lo que pasa es que me da un poquito de miedo la noche porque no vais a ver vosotros ni nada no vais a ver nada lo único que igual pondré brillo pondré en plan modo juego que se ve como un poquito más uy que me atasco con el puente en serio hostia que lagazo colega me he quedado me he quedado quieto no he hecho ni un que pasa aquí me voy a caer por el puente más abajo vale en serio tío hay una mujer ahí está chispeando vale vamos a empezar a pescar que cebo tengo 14 del número 2 no, no me interesa el 14 del número 2 me gustaría un 14 del número 1 ay podía haberlo comprado la verdad es que no he caído voy a empezar con este quiero el número 1 el número 1 peces grandes quiero peces grandes vaya lagazo me ha dado una más entera eh me he quedado ahí como no respires vamos a pescar tranquilamente vamos a hacer ahí un twitch twitch ya como pasan los peces he visto recogemos recogemos a la velocidad celinta ratón derecho ratón derecho botón derecho del ratón golpe 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 y hacéis el twitch hay que tener cuidado hasta el final eh que los sueles traer los sueles traer los uy casi me he ido en la cara los sueles traer a los peces desde atrás y se te engancha justo cuando vas a recoger venga otra vez venga otra vez el twitch un poquito más al subir la caña el twitch tira mejor no le hace tanta no le hace tanta no es un movimiento tan obligado el twitch es muy parecido al para 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 y sal para y sal para y sal que se engancha es muy parecido eh que se engancha hay que tener cuidado que se engancha bastante este por ahí habrá alguna rama algún árbol o algo algún árbol vamos a tirar un poquito más hacia la izquierda a ver break de chanel joven vamos a hacer una recogida normal lenta y uniforme nos iremos moviendo un poquito por el lago un poquito por la derecha un poquito por la izquierda un poquito arriba un poquito abajo e iremos viendo un poquito un poquito todo quiero pescar perca manchada que es que nos dan bastante dinero puro bastante nos pagan bien vaya nos pagan bien porque tiene tamaño eh habéis visto he pescado habéis visto como se enganchan en el último en el último metro si antes os lo digo antes pasa vamos a hacer un twitch uff cuidado eh no me gustaría que se enganchara la verdad lógicamente pesa poco el cebo pesa poco me gustaría que pesara más pero bueno dale Maiden le gustarán los Iron Maiden 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 es un nombre uy, mira, 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 mira espera aquí Maiden es nombre de chica Maiden, bueno Maiden, Maiden con acabado en R 0,65 0,65 de estas, de estas queremos un saco un saco lleno 0, hasta arriba un saco lleno de esas 0,65 pesa la que acabamos de coger Maiden 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 que es cañera esta perca esta es perca seguro porque tira como una leona bueno, igual es de las otras pero no creo por el cebo por el cebo tiene que ser una perca efectivamente aquí está la aquí está hoy vamos a pescar de estas hoy vamos a pescar de estas necesitamos dinero el guapo para poder ir a otro lago o río porque las cañas he visto que no no me convencen no me convencen cambiar el hilo coger un hilo es que el que tengo es una brutalidad es que es para 18 kilos a donde vas con eso una burrada eso para para peces grandes pues claro te hace falta pero de momento no no lo voy a gastar tengo tengo un carrete de no sé cuántos metros una burrada de metros no lo voy a gastar entonces lo guardaré y y cogeré uno más asequible a lo que estamos pescando tienes que ajustarte un poquito a lo que pescas lo que no puedes coger es un el hilo ese yo no lo compré me lo regalaron con un con un con un trofeo pesqué un pez bueno miento me lo regalaron haciendo tiene retos de pescar eh todos los trofeos de un lago por ejemplo de este lago tienes que tienes para pescar 6 o 7 trofeos y cuando los pescas todos te dan un premio entonces el el hilo el hilo ese fue de un premio de esos muchas veces no vale lo que te regalaron lo valer y para tomar por saco pero bueno ese hilo sí ese hilo fue bastante bueno entonces lo voy a guardar para más adelante ahora mismo no ahora mismo es ridículo ahora mismo es ridículo porque no estamos pescando no estamos pescando semejantes kilos entonces cogeré uno pues hasta yo creo que hasta dos dos kilos y medio sería incluso me parece demasiado dos kilos y medio me parece demasiado alrededor de los dos kilos aunque creo que el que llevo ahora es hasta el kilo ochocientos o sea que por ejemplo imagínate que ahora yo pesco una perca banchada de dos kilos en principio se me debería romper la pita sería lo suyo sería que se me rompiera la pita sería lo normal porque si yo tengo si yo tengo la pita o el sedal perdón sedal es más correcto que la pita si yo tengo un sedal de kilo ochocientos y pesco uno de dos kilos igual igual estaría ahí igual me aguantaría pero no sé yo no sé cómo me costaría sacar la vida yo creo que el siguiente que cojamos lo correcto sería hasta dos sí dos kilos y medio yo creo que estaría bien sí yo creo que sí dos kilos y medio estaría bien vamos a cruzar un poquito en diagonal la caña y vamos a darle ya veis que le doy una vez y luego le doy dos y dos uno y dos y le hago pues distintos saltitos ahora le hago lento y uniforme un golpecito me lo paro y lo paro y avanzo para y avanzo para y avanzo para y avanzo cuidado aquí que puede no, ya no a los siete metros así suele picar así que ya después de siete metros es raro pero no te confíes nunca 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 os confiéis ah ya no pica cuidado que al final pica muchas veces yo he pescado muchos 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 sacando el el cebo del agua muchas veces para pescar la perca manchada hay que ir despacito tiene que ir el cebo por el fondo del agua y saltitos twitching twitching suele ser suele ser lo mejor creo que esta golpitos cuidado eh paro siete metros para y avanzo para y avanzo mira mira se ha canchado no 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 que me vengo arriba algo raro ha hecho eso yo creo que hay lagas eh creo que hay lag me ha hecho ayer muy extraño perdón largazo nivel 4 va loco va loco todo loco va loco con nivel 3 ha conseguido un logro feliz flotador y luego nivel 4 ves sol verde que guay que guay subir de niveles tío a mi me gustó la vida subir niveles tío peor la vida pero bueno mola mejor así no lo tienes todo ya no es como más es un reto no con el decir quiero subir al nivel 50 yo que se nivel 100 venga no se eh mola mola es un reto y mola vamos a movernos ay no está el compañero ese ahí no vamos a molestarle vamos a tirar un poquito más aquí hop que caiga al fondo y empezamos a recoger voy a hacer lenta y uniforme le voy a pegar un golpecito de vez en cuando eso es vamos a subir la caña para que pegue el golpe eso es hay diferencia hay diferencia de tenerlo abajo y mira que golpecito tenerlo arriba y mira que golpecito es distinto hay salting monkey salting monkey venga que tiene que caer ahora brul dios mio lenta y uniforme op op nada cero más allá ahí ee ee ves hay lag me da lagazos me da lag si vamos a cambiar de cebo vamos a cambiar de cebo ahora mismo en cuanto subamos este Twitch venga Twitch perca manchada mira cero cuarenta y cuatro eepa hablando del rey de roma cuidado con la distancia trece catorce se va cuidado eh aquí hay que tirar hay que tirar para el lado contrario al que tira el pez para que no se vaya si no te gana si no te gana la partida si le tiras a favor te gana toma toma perca manchada vamos a cambiar de cebo como acabamos de decir quiero mira este de catorce eso sí para la perca manchada es este cebo artificial oscilante ni este ni este ni este este cebo artificial oscilante es para la perca manchada con este no sé qué sacaremos vamos a ver quiero probar quiero quiero variar un poquito vamos a intentar vamos a hacer lo mismo vamos a hacer Twitch a ver si sale alguna perca manchada pero lo nulo vamos a hacer Twitching y lo llamamos Twitch Twitching Twitching no sé qué significará saltar saltar saltitos o no sé Twitch 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 bailar ¿no? el Twitch a ver qué sale bueno a ver qué sale a ver si cabe que pica a ver si primero que pique y luego veremos lo que sale igual con este tipo de cucharilla igual el Twitch no funciona igual no sacas nada si no sacas nada es porque no lo no estás haciendo bien el movimiento igual esta cucharilla es para ir más rápido lenta y uniforme o yo que sé o es para hacer alguna otra cosa igual es parar y arrancar para y avanza para y avanza para y avanza para y avanza no sé o movimientos más bruscos un Twitch más agresivo mira uy uy hostia pensaba que había picado mira mira no mire esta para y avanza para y avanza para y avanza no otra vez vamos a llevar la lenta y uniforme uff que lagazos mira veis el carrete veis el carrete mío que lo que va por encima y si el compañero también lo lleva por encima iba a decir mira el compañero a ver si lo lleva por debajo pero no lo lleva por encima bueno el por debajo es el clásico clásico el de toda la vida el de las patitas que va enganchado con unas con unas chapitas a la caña por debajo y el hilo va en vez de ir por encima de la caña como va este el hilo va por debajo de la caña yo jamás he tenido en la vida real no he tenido nunca un carrete de estos yo tengo carrete normal carrete clásico estos carretes como que empezaron más estos carretes los he visto yo siempre para mar para mar para mar carretes grandes para bueno ya los documentales igual habéis visto alguna vez para pescar tiburón para pescar pez cayero para pescar peces grandes sin embargo este yo creo no sé me da de que es un carrete muy grande pero bueno lo compré con idea de que me durara bastante porque porque ya habéis visto que valen una pasta que te cagas o sea en un dineral aquí no estamos pescando nada este este esta cucharilla no es para lo que estamos haciendo esta cucharilla no es para ir despacio hay que cambiar la la metodología mira como pesa eh mira como le tira no y ahora creo que voy muy rápido vamos a ver que cae a ver si pescamos algo con este a ver que cae mitad y paramos no no tío no me está gustando nada lo que estoy haciendo no está yendo bien quiero que vaya efectivamente un poquito más rápido ay quiero que vaya a salir en medio no e incluso igual esta cucharilla no es para aquella eh igual no hay aquí peces para esta cucharilla igual esta cucharilla 7 cucharilla media cucharilla estrecha vamos a probar la cucharilla estrecha eh si la cucharilla estrecha es para lucio teníamos que haberla llevado el otro día cuando fuimos a pescar lucio teníamos que haberla llevado esa cucharilla y yo creo que esta es para rápido la cucharilla esta es para rápida la cucharilla estrecha estrecha era ahora estoy en duda pesa poquito pesa poco estoy viendo que va botando por el agua y no puede ser vamos a bajarle la velocidad la pita cuando se desgasta tanto no es la correcta la bueno la pita el sedal perdón yo llamo pita pero bueno el sedal el sedal cuando se desgasta tanto ya veis que lo tengo ya amarillo es que no es la correcta no es la sedal correcto porque tendrá poca fricción seguramente que vamos a bajarle un poquito la velocidad no ¡Ay, qué tonto! Perdón Perdón Se me ha ido totalmente la olla Pero totalmente Llevamos 20 minutos haciendo el tonto He dicho que iba a adelantar el tiempo a las 11 o las 12 Qué tonto, tío Qué despistado, soy muy despistado, tío Soy muy despistado Pero hemos dicho que íbamos a avanzar a las 11 o las 12 Que era donde más había Donde más probabilidades de pescar Soy un desastre Vamos muy rápido, eh Para mi gusto Vamos a tirar un par de veces con esta Y ya vamos a poner el El cebo El cebo con el que hemos empezado Cebo, cucharilla, como queráis El otro se llama cebo Esta se llama cucharilla No sé qué diferencia ¡Mira, mira! ¡Ven pa' aquí! ¡Se nos va, eh! Cuidado, que está tirando Está tirando fuerte, eh ¿Será la perca manchada? Seguramente Cuidadito, eh Hay que luchar Se nos va Tira bastante, eh 13, 14, 14 Se nos va Que tira fuerte ¿Qué tiras? Mover caña Para lo contrario Para lo contrario Para lo contrario Eso, ya la tenemos ¡Hostia, como ha tirado la leona, eh! Pesa bastante, eh Llevar conmigo Ah, pues esta muchería también va bien pasto Mira como ha saltado a la derecha, eh Estaba saltando como Lucas Ah, no, igual ha sacado Igual ha sacado A aquel compañero Ha sacado alguna Ah, sí, mira Nektus, 0,69 Vale, vale, vale No me había fijado Nestrus, perdón Nest... Nestus Sí, aquí Maloco Pesa poquito Y... Y la razón... Eh ¿Qué ha pasado ahí? Algo ha pasado ahí, eh Voy a dar marcha atrás Una vez Teste prvo a doce Povell, eh No, no... No, no... Dato No, ni Povell No, no No, no No, no hay Twitch ni tuel ni leche compañero están haciendo bubu esto es bubu es que he visto por aquí peces y hago bubu pescado veis había un zoom ¿no? ¿cuál era el zoom? no, no sé no sé cuál era el zoom a ver... F1 eh... zoom no había un zoom no, no veo no, no veo no veo zoom yo juraría que había zoom pero bueno yo juraría que sí sí ha pescado otro, mira ahora a ver qué banchada 0,68 no lo he hecho hemos picado... se están haciendo la despistada eh... aquí... aquí ya tenemos escuela eh... no te creas tú que... qué se nos pasa vamos a cambiar la cucharilla, aunque esta va bien eh... esta es la estrecha ¿verdad? sí... me voy a quedar con tu... la... la... pilla la matrícula... a esa cucharilla... y va bien también esta pesa un poquito más... no... esta pesa igual cucharilla media 7 gramos... pesa un poquito... a mí me gusta que pese 14... yo creo que es el... mira veis lo que hace el hilo... no me gusta lo que hace el hilo... al pesar más el hilo está más... más tenso... y no hace ese golpe ahí... ese efecto tan feo... y el... y el... la cucharilla hace el... su... su... su movimiento... su movimiento bueno... su movimiento real... no hace la mierda esa que hace... no hace la mierda esa que hace... y... Nestus... 0.75... perca manchada... muy buena... 0.75 está muy bien... de todas formas... yo no he visto aquí... percas de kilo... ufff... qué raro... muy raro... muy raro... muy muy raro... 80... 80... 80... 80... 90... y ya son grandes... 80... 90... es raro tragar... aquí se suele sacar la perca manchada de... de 0.50... a 0.70... es lo normal... lo normal... una media de 0... ¡eh! una media de 0... de 0... de 0.6... es la media... vamos a sacar la cucharilla... campeona... voy a poner una de estas dos... esta... vamos a poner esta... esta es el número 2... pero... va... va muy bien... veis... esta se llama... cebo... se llama cucharilla... aunque es una cucharilla... no sé por qué... no sé qué diferencia habrá... exactamente... la verdad... ¡uh! cuidado... peso... ah... vale... después... empecé... pensaba que había sacado... una perca... trofeo... aunque yo creo que me subía... ya la saqué... yo creo que... nosotros ya... con este nivel... ya... pocos trofeos sacas... es raro sacar... un trofeo... a no sé que vayas a alguna zona nueva... y saques trofeos... sino... es raro... es raro... aunque el otro día... ¡eh! qué tal... leona... aunque el otro día... sí que saqué uno a ese lado... mira así como anda... el otro día sí que sacamos uno... a este lado del... a este lado del puente... pequeñita... ¿no? no... hostia... pues no... no es pequeñano... el otro día sacamos una... a este lado del río... estuvo muy bien el capítulo... la verdad es que me gustó bastante... me lo pasé... genial... voy a tirarse recto... llevamos 43 minutos... pero estoy súper a gusto tío... llevamos 4 kilitos de nada... que saca... 5 kilitos... 5... sí... me gustaría sacar por lo menos... otro pez... o otros dos peces... sí... estaría bien... nos vamos a mover... yo creo que nos vamos a mover... ¡eh! qué ha pasado... pega como lagazo tío... no pega... no sé... hace algo... cuidadito... 15... 13... 14... grande... es grande... que se nos va... cuando pesquéis... no andéis con muchas tonterías... o sea... sacarlo... lo antes posible... que se nos va... a mí... me queda muchas veces sin pita... y revienta... me queda muchas veces sin pita... y se... está muy bien... eso ya está mejor... 5... 5... con 3... 5 kilos con 300 gramos... está muy bien... la verdad... a ver qué saca el compañero... 0,71... ¡eh! otra... bueno... 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 será posible... tira... sí... 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 tira... sí... cuidadito... al ataque... cuidadito... cuidadito... eh... no... para aquí... eh... tira... tira bastante de más... tira bastante... 0,7... seguro... o 0,85... muy guapa... muy guapa... voy a tirar cerca... voy a probar... voy a hacer pruebas... nada... la mejora es tirar lejos... y que el pez... y que... y traer el pez desde allá... y al final se engancha... yo creo que el contra más lejos tira es mejor... porque traes el pez desde allá... sabes... o desde la mitad... o... tienes más recorrido... en el que el pez... puede ver el cémolo... seguro... entonces... es mejor... el contra más lejos es mejor... y eso yo eh... igual estoy totalmente equivocado... ahora le estoy dando una vez... dos... una vez... dos... una vez... bueno le he dado dos ahora... una vez... dos... una vez... una vez... voy a moverme eh... voy a moverme... lo que no sea aquel lado... igual me pongo en aquel lado de allá... ¿no? hasta luego compañeros... me voy para... para allá... me voy para allá... seguro que alguno se pone donde estaba yo... lógicamente... mira veis... ya se ha movido bien... el de estos... lógico... mira... ya he saltado uno... para allá que vamos... sí... por ahí... por ahí andado... me gusta la caña arriba... pero... nunca me acuerdo tío... ¿es bueno moverse? bueno... es... es cambiar un poquito... cambiar un poquito... la zona... pues sí... siempre viene bien... hay que tener cuidado con los enganchones eh... que hay por ahí... hay algún tipo de... no... es abajo... abajo... pues habrá pues algas... habrá ramas... habrá... eh... árboles... habrá de todo ahí... alguna rama... algún tipo de algo... que se engancha... si no... bueno... simplemente vegetación... muchas veces... vamos a tirar un poquito más a la derecha... para evitar el enganchón ese... bueno... a mí se me han ganchado muchas veces... y he roto muchos hilos... y he partido mucho... muchos... eh... aparejo... muchos aparejos... cucharillas incluidas, claro... ¿cuántos llevamos? 6... ah... 6 kilos llevamos ya... hostia que bien... eh... y otro... perrito piloto... hay que tirarla a la contra... siempre... que le cuesta más... ah... ya lo tenemos aquí... 0.67.5... está guapo... eh... cuidado con la largura... que aquí nos pasamos de... de 0... mira... aquí está saltando... pues aquí hay que tirar... tirándoles ahí el tolborro... eh... ha habido visto eh... tirándoles el tolborrico... se va a entrar... atrapó... atrapó van... cuidado... cuidado... se resiste... se resiste... toma... 0.82... toma... toma... genoma... pastilla de goma... a ver si veo saltar... mira aquí está saltando... pues ahí... no tiene por qué ser una perca... igual puede ser otra cosa... mirad... esto se ha subido al nivel 20... que bueno... ahí me costó la vida tío... hostia... pero el sol... de 0.34... en serio... no... no ha picado ahora... voy a lanzar a tomar por saco para allá... catamón... 7.600... está muy bien... cuánto conseguiremos... pues... mil y pico... algo más de mil... sí sí... algo más de mil seguro... igual entre... 1200... 1500... no... 1500 no creo que lleguemos... pero... no sé... me la voy a jugar... 1200 por ahí... vamos a verlo ahora... ahora mismo lo vamos a ver... lo podemos ver... en cualquier momento... uy uy uy... se está calentando... ya verás... ya verás... ya verás... desde el mapa... o la... le das a la i... y te sale... la mochila... licencias... y biberio de pesca... y te dice... peso más sumado del pez... 4 kilos... podemos pescar hasta 4 kilos... de máximo... eh... peso total... 7 kilos... 600... lo llamamos 6... no sé... bueno... cantidad... 11... premio... 1.276... mira... no me han dado... de ese camino... el pez más grande... 0... 85... 3... el pez más chiquitito... 0... 23... y de perca... 0... 54... y te pone la cucharilla... con la que has pescado... vale... te pone aquí toda la información... por la oscilante va mejor... la del 2... que la del 1... bueno... nada... van muy similares... van muy similares... 0... ostia... 7 kilos... 652... está muy bien... venga... a ver si llegamos a los 8... voy a hacer tirones largos... este también suele ir bien... pasa que pesa poco el cebo... tío... a ver... twitching... twitching... vamos a cambiar de lado ahora mismo... cuidado con el final... que suelen enganchar a últimos metros... tened cuidadito... no os confiéis... nada... quiero lanzar un poquito más... hacia la orilla... ahí no sale fuera... no... es agua eso... es agua... venga... me la voy a jugar... si sales fuera... te rebota... y se recoge... se recoge... automáticamente... y ya está... y... y vuelves a lanzar... no... no... no sueles perder... el... el aparejo... si pegas en tierra... no... no pierdes... el aparejo... ah... ah... sí... no... 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 vamos a hacer una recogida lenta y uniforme que ahora tenemos es la una ahora es cuando más cuando más fuerte está el tema no así que creo que sí vale voy a cambiar a la cuál nos ha ido muy bien bueno bien nos ha ido bastante bien la estrecha de 7 gramos voy a poner la estrecha de 7 gramos vamos a probar con esta están saltando aquí en serio a ver qué hay por aquí por este lado no estamos teniendo mucha suerte por este lado un poquito más rápido a ver un poquito más rápido cuidadito eh vale no me está gustando nada por esta zona eh vamos a volver para allá porque aquí no estamos pescando nada tío vamos a tirar de aquí para allá a ver ahí sí así no le damos al puente he acelerado un poquito le he puesto un poquito más de velocidad míralas míralas dónde estáis debajo del puente cuidadito eh hostia que es cañera eh cuidadito que es cañera eh tira 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 cuidadito se puede escapar también eh como tienes mal se escapa hostia eh se ha escapado era cañera era muy grande se me ha escapado tío en serio si antes lo digo antes pasa cago en 10 era grande eh que andas era grande eh os lo aseguro no podías sacarla no podías sacarla la teníamos ya es que le he pegado muchos tirones y se ha quedado una una pita tensa destensada perdón se ha quedado destensada y se ha soltado hay que tener cuidado con esos tirones que yo hago son a veces eh problemáticos era grande eh era bastante grande nunca tengo paciencia la quiero sacar rápidamente y a veces cometo el fallo ese de dejar el hilo destensado y cuando dejas destensado lo que es el el anzulo se suelta le damos ahí cago en 10 que pena tío yo creo que el otro ya nos pasó algo similar que no pude sacar una una grande que salió que picó era grande eh era grande no la podía sacar eh me ha costado bastante que pena tío que pena habíamos acabado el vídeo con esa en plan aquí estoy yo sabes puñetazo en la mesa como se suele decir vamos a hacer unas recogidas así uniformes le voy a bajar le voy a subir le voy a bajar le subo le bajo que pena tío me he quedado con las ganas eh la verdad de haber sacado esa nos falta una la hemos se nos ha soltado aquí se nos ha soltado los pies pero bueno hay cada lago hay peces grandes lo que pasa que 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 cuesta 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 hay como y pa me he dejado un susquemado con el pescado en la cara eh cuesta cuesta sacarlos y es lo que es lo que hay voy a tirar un momento me quedé el otro día me he mosqueado porque había aquí voy a tirar un vieje desde aquí con corcho y con un no mal babiscos y corcho el peca y el filito eso es vamos a tirar aquí nada un par de tiradas me quedé el otro día aquí me he mosqueado yo porque saqué un bicharraco de la ostri saqué un bicharraco de mucho cuidado aquí al lado del puente tío a ver a ver si sacamos algo que se vea mira 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 como pica tiene más hambre miralo nada chiquitito chiquitito el otro día saqué ya lo digo saqué un bicharraco aquí bueno estará grabado estará grabado y era por aquí era muy cerca era muy cerca mira ya están picando ya ves con corcho es uno tras otro es ahora además ahora en la hora puntera o sea es uno tras otro picar 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 y picar con corcho pues bueno es mucho más fácil tendríamos que probar otro día en una hora a ver cuánto sacaríamos hola hola que tirón que tirón y voy a probar un poquito más aquí por ahí entre las algas entre las platitas siempre hay bastante pez le gustan las sombras lógicamente no le gusta estar ahí a pleno sol los bichos quieren estar a gusto a la temperatura buena mira ya está picando ya acaba de caer es increíble con corcho con corcho madreluja no no he tirado muy pronto ¿verdad? no 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 ha picado parece que pesa entre 0,0 0,0 0,0 0,0 he perdido he tirado muy pronto he tirado muy pronto hay que estará pescando este con cucharilla pero estará pescando con la esa que no se cancha yo también llevo lo que no sé si la tengo encima yo creo que sí ahora ha tirado ahora sí oh cuidado eh mmm 200 300 200 200 y pico Capri Blanca ya pescamos aquí tío es que pescamos aquí nada aquí aquí mismo al lado del ponte tío pasa que llevo la unzola del 4 ya está ya dale empujado dale empujado ataca ahí ataca fuerte bueno lo vamos a dejar aquí ya llevamos una hora seis me encanta tío este juego me lo paso genial o sea pego las horas muertas jugándolo es que es una pasada es un pasadote podría pegar aquí qué sé dos horas sin ningún problema vamos a hacer la última tiradica en aquella diagonal mira ahí están saltando a muerte he visto un par de saltos ay ya verás van a atacar ya pong bueno mira por hablar por bocas ahora igual no saco nada míralo voy a ver como quiere como ataca ataca y el malvaviscos este Butaso va muy bien No sé exactamente lo que es. Tengo una idea. No sé de qué está compuesto. Pero va muy bien. La verdad. ¡Uh! 300, ¿eh? 0, 3. 0, 3. ¡Uh! 0, 2. Vale, pues bueno. Lo vamos a dejar aquí. Me habría gustado sacar 10, pero bueno. Ya sacaremos. No os preocupéis. Lo voy a enseñar un poquito a la pesca de hoy. 17 peces. Casi 10 kilos. 1.453, que está muy bien. 1.400, tenemos 6, 7, 500. No, no llegamos a... 7, 400. Está muy bien, muy bien, muy bien. Ya veis, estamos en la hora punta, o sea. Si hubiéramos empezado el vídeo, desde la hora punta habría sido otra cosita. Pero bueno, no ha podido ser. Me he despistado, yo he sido despistado. ¿Se nos ha desgastado algo? Igual se ha desgastado algo y tenemos que arreglar. Sí. La caña y el carrete. Basta, 546. O sea que hemos ganado 1.000. Menos de 1.000. 6, 800. Tenemos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y adiós.